Cuida tus pertenencias, mochilas y bolsos, frente aquí ¿Qué dice el IGP? ¿Cómo está? Puerta abierta, cuidado al salir Sí, ahora ahora sí que ustedes nocturnos Sí, no, pues sí No, yo le preguntaba porque la verdad, pues necesito consultar con el jefe Y no, yo no me dedico a esto, pero tengo cuatro meses que está desempregado Y pues la tengo que andar buscando y voy a... No, pues yo apenas estoy profundando, así que me cambiecito mi dinerito para ver si me rifo y lo empajo y lo alto como ven me reporto antes o le aviso si, si, si para que no haya mal entendido si, si, una comisión puerta abierta cuidado al salir no, 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 no si, si, si pero pues yo quise ahora si que acudarlo y voy a ir a mostrar con el programa no, no acudarle al chupulín porque yo voy a pasar el peor si, miren mañana pues ya es sábado seguro que lo más seguro sería el lunes pero yo le aviso ya está embarcado y así y así y así y así ya es sábado para que ustedes lea si, la guía y todo los datos si, para que si, ya sepa se cual es bueno mi jefe si, si, si si, ya ya para bueno si que vengarnos ese asunto y que no haya mal pues ya está mi jefe pues ahora si que le deseo que tenga un buen turno y primeramente si, ya si, ya no estamos comunicando gracias 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 ya es que estamos llorando con el guardia nacional no nada no hay nada que venga en camino ni nada pero simplemente para saber más adelante puerta abierta cuidado no hay nada que venga no hay nada que venga pero ya ya está más adelante que pueda estar ahí que está la tabla creo que esto empezaría que está entrando un tono de aerobio por eso yo ya voy yo me voy la barba bueno ya voy si, anduviste ahi haciendo bastantes cosas no se, te llevo una sellamita para que le puedan comprar las campanillas si, vamos a comprar las tarijas pengens algunas cuarentenas tarjetas Gayas Yakima en cerca Gracias. 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 Aseguramos la puerta de la puerta que no se borde a la puerta en las bolsas traseras. La puerta abierta. Cuidado al salir. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video